Dentro de todo lo negativo de la pandemia, ha habido aprendizajes muy importantes y algo que llegó para quedarse sin duda en la educación mixta. La educación pública hoy ya está mejor preparada para trabajar tanto de manera presencial como a distancia. Hemos reiniciado el ciclo escolar 2021 de una forma mixta. En algunas escuelas empieza a abrirse la posibilidad presencial, mientras que en otras los aprendizajes seguirán desarrollándose a distancia. Casi 30 millones y medio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato que regresaron a sus aprendizajes a partir del pasado 11 de enero. Como es de conocimiento de todas y de todos, existe un protocolo, una guía que conocen tanto ustedes como un magisterio de cómo regresar a las actividades presenciales y solicitarles que al interior de cada estado de la república se pueda socializar toda esta información para que no haya confusión alguna. Y además, pues el señor presidente ha ofrecido para regresar en semáforo verde, vacunar a todas las maestras y maestros. Esto actualmente sería en Campeche y Chiapas de manera prioritaria una vez que concluyamos con la vacunación del sector salud. Algo trascendental al COVID-19 se le considera como una enfermedad de riesgo de trabajo. Esto es algo que acabamos de negociar con el Issste y que viene a beneficiar enormemente al magisterio. O trabajar en bien de nuestros compañeros maestros, a quien admiro y respeto por el gran trabajo y labor que hacen de manera diaria. Para escuchar sus necesidades, escuchar sus propuestas, con la finalidad de realizar acciones de acordes a la realidad que vive cada estado, acordes a la realidad que vive cada comunidad. Y que eso nos va a permitir adentrarnos más a lo que se requiere de manera más directa. Nuestro secretario Esteban Moctezuma ha hecho un buen trabajo. Quiero aprovechar para hacer mi reconocimiento a nuestro secretario, hacia nuestro amigo Esteban Moctezuma. De verdad, muchas gracias. Hemos estado trabajando ya varios días y lo que yo observo es que hay una gran disposición. Hay un gran cariño y preocupación hacia los maestros porque es algo que ha estado luchando, que se tome como una enfermedad laboral o que es el COVID, que se le considera a los maestros dentro de algunas acciones que se han considerado como una vacunación previa antes de entrar. Por ello, yo lo que les puedo decir es que al llegar aquí a la secretaría no vengo a cambiar nada porque finalmente ustedes tienen ya una situación muy sustentada. Por ello, yo lo que les puedo decir es que al llegar aquí a la secretaría no vengo a cambiar nada porque finalmente ustedes tienen ya una situación muy sustentada, acrecentar algunas cosas que tengan que acrecentar o fortalecer. Y esto va a partir de un diagnóstico. Agradecer a nuestro secretario Esteban Moctezuma porque efectivamente se acuerda a lo que estableció nuestro presidente, realizar la entrega, recepción y hacer el cambio, hacer todo lo que procede de una manera coordinada, de una manera ordenada y eso se está logrando. Se están haciendo reuniones diarias con diferentes elementos que integran el sector educativo.